Invadiendo tus sentidos, DJ Abraham Reyes No me trates de engañar Sé que tú tienes algo más Y a mí me quieres para mí No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú tienes algo más Y a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita, porque eres rica Haces que tú estás apretadita No como las otras que quiten sus figuras Comen y comen, parecen una bola Me gusta que tú te quita la boda Tus pantalones cortos y su mini palta A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta, avanza, avanza, avanza No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú tienes algo más Y a mí me quieres para mí Para qué, para qué, para qué, para qué No me trates de engañar Así no te engañan, mamita Sé que tú tienes algo más Y a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No me trates de engañar Sé que tú tienes algo más Yo no tengo a nadie, yo te amo a ti No me quieres para mí Para qué No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú tienes algo más Sé que tú tienes algo más Y a mí me tienes algo más Para qué Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Es mi chica más linda, es mi chica más bonita Mira, ahí, mami, tú lo entiendes Es mi chica más tierna, es mi chica más buena Mira, me linda como baila sin pena Es mi chica más rica y apretadita Pa' lo cumplió tanto, eres la favorita Tiene el general que te ve bien buena Pa' lo cumplió tanto, eres la favorita